¡Volví! Un poco de menos AC, pero da lo mismo Y vamos a seguir con Coraza Osea En cuanto a la Will, voy a ir rápidamente por botas Voy a ir por el Orbe del Infinito para tener críticos En esta partida, como tenían Una Soraka Tenían curación Tenían un No sé, un Nunu Tenían una Soraka, perdón Tenían un Nunu Tenían un... ¿Cómo que se llama esta porquería? Un Cain, tenían Morgana Tenían cosas, la verdad Vamos a llevar Cortascudo, porque obviamente Nunu Cain y todo eso Vamos a llevar lo que sería Rabadon Para potenciar todo mi AP Y me voy a llevar un defensivo, así que nada Esta es la Will, me voy, los dejo Esperemos que me saque igual que a Faker, no lo sé ¿Quién sabe? Capaz Muy primer, buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Fakance Soy Will Escuchame lo que se... ¿Cómo era que se grababa esto? ¿Cómo le fue, loco? Una semana, una semana sin mi toxicidad Sin mi flameo, sin cositas, sin cosas ¿Cómo le fue? Escuchame una cosa Estaba viendo el Mundial, la verdad Estaba viendo el Mundial de LOL Y Papi Faker sacó Galio Entonces dije, tengo que jugar Galio Obviamente, porque si Papi Faker puede Papi Call Me también, ¿verdad? Así que nada Vamos a jugar con Galio Jungla Full AP Full Destroyer A ver qué sí podemos hacer ¿Cómo estuvieron? Una semanita sin videos Con eso fue castigo Porque no me dieron Coca-Cola ¿Viste? Si no me das Coca-Cola Desaparezco, Gil Chao, chao Es el único lugar en el que he estado A ver, está entretenido jugar, la verdad En la jungla está entretenido Obviamente, no es jungla Pero tampoco limpia tan mal la jungla ¿Entendés? Ya que sé Está bien No es la octava maravilla Pero tampoco es troll, troll, troll Limpiando la jungla Ejemplo, no es un Twitch, por ejemplo Que Twitch Hijo de tu madre ¿En serio? Que Twitch Sí que es jungla Pero Twitch No puede limpiar la jungla Se muere Primera sangre Me cago en la wea Me cago mal, loco Cuidado, papito No te me regales, papito Vamos a hacer esto rápido Esto se va a morir Espectacular Hacemos al red Quiero banquear con ultimate Quiero subir al 5 Tener el ultimate Ir volando Tirar escudos Hacer cositas Está bueno porque en esta partida Tienen Malphrey Tienen Nunu Tienen Morgana O sea, tienen mucho daño mágico Entonces Piqué Galio en parte por eso Y en parte porque lo piqué a Faker Y si no hubiera mucho daño mágico También lo piqué Guarda Guarda Acércalo para acá, papito Acércalo, acércalo, acércalo Está lejos No llego Si tuviera el Smy Haría flash Tercera Y capaz que llego con Smy Pero nah Bien, vamos a hacer esto Dale, morite Bien Loco, me siento incómodo No sé ni cómo grabar ya O sea, literalmente hace una semana Que no toco cocoso Me retildé Porque el matchmaking es una mierda Entonces dije Anda a cagar Y no grabé más, la verdad Y estuve jugando Thrall and Liberty ¿Querés guías de Thrall and Liberty? No, mentira Bien, tenemos botas Voy a ir para la botlane Me voy a llevar librito Vámonos rápido y veloz A ver si puedo tirar una buena ulti Si la verdad se tira Puedo saltar arriba de ella Y hacer cositas A ver 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 Pero, hija En serio Tírate Tírate Uy, qué buen Dios mío Malísima Llegué el 5 Guarda Tiro la ulti La ulti es buena Voy volando Caigo No llegó a nadie Focus caín Focus caín Focus caín Vamos Vamos Guarda que está dentro mío Dale Decime que sí Teco flash No te la puedo creer En serio Dice Joder Macho Hizo caerse la puta león Ey, ya recuerdo Por qué dejé de grabar contenido Loquito Bueno chicos Vuelvo a las sombras Nos vemos en otra semanita Ay Dios Ay Dios Pensé que se la robaba La león en la vuelta Bien 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 Mataron al Jin Podríamos ganar el top ¿No? Es un maokai O sea Podemos hacer bastante sinergia Porque mete las raíces Salto arriba Eh Tiro la ulti Rápido 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 Vamos Tengo esto Tiramos esto Voy yendo rápido Voy 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 Lo taunteamos Espectacular Combo combo Bien Que le pará a tu padre Espectacular Joder puta boludo Tiró la ulti Media hora antes Y joder Bien 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 Quiero evaporarme Hacer rápido el orden del infinito Para ya tener críticos Entonces con críticos Obviamente voy a limpiar Más rápido la jungla Voy a hacer más daño En los gankeos Cositas Cositas La verdad Me da boludo La verdad Extrañé grabar Sinceramente extrañé grabar Pero después Tipo dije Nah boludo Estaba más Primero mi salud mental Que Guarda Tengo ulti Tirate 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 Por ahí Por ahí No llegó No llegó No llegó No llegó No llegó Sí sí que llegó Morgana por lo menos Vamos Está muerta De otro puto KS No te la puedo creer macho Otro maldito KS Del maldito soporte Dragón Gente Por favor Ay boludo Bien 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 Esto me lo llevo yo Vamos a esquiar No creo que llegue al heraldo Pero voy a ver si llego Vamos a intentarlo A ver si llegamos No creo Es un caín Se lo farmeé rápido No llegó Estaba en el heraldo Nah no llego Nah no llego A ver Ojo Puedo llegar a salvar a este manco Llego 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 Tiro la piña Voy Pumba Vamos Tonteamos Daño Daño Gente En serio Dios amigo La ulti de Malphite al aire De Malphite De Magokai al aire Uy cuidado Cuidado Llego 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 Hijo de puta Paché Oh hostia Paché la embestida Durísimo Vámonos Se van a morir Manga de manco Salgan de ahí Mira me hace Se tiró el Malphite Se tiró el Malphite Guarda Bueno Medio asistencia Está bien Vámonos Ahora si Tenemos el Orbe del Infinito Tenemos críticos Vamos a hacer cositas Podría gankear la Vayne Tengo ulti Tírate Vamos Ulti arriba Vayne Está listo Gasto flash Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Vámonos Sacamos Orbe del Infinito Bueno Tenemos un problema Tenemos Morgana Tenemos Nunu Que son personajes que se curan Tenemos Cain Que yo calculo Que el tipo va a ir Por transformación roja No creo que se haga azul ¿Verdad? Aunque tenemos dos AD Carry Perfectamente se puede hacer azul Pasa que tenemos Leona Tenemos Maokai Nada Guarda Esto no lo voy a poder defender Pero ni en chiste amigo No lo voy a poder defender Vámonos No la puedo defender Literalmente no la puedo defender Loco Le voy a agarrar Le voy a agarrar El gusto a Galiojungla Sinceramente me gusta O sea Para la jungla Está bueno Para la jungla En medio no me gusta tanto Pero para la jungla Sí que me gusta Está bueno Es como la ulti de Panteón Tiene cositas O sea La embestida está buena El provocar también está bueno O sea Yo creo que va a ser Mi main Top Galio del servidor Nah no creo Vamos Decime que sí bro Decime que sí Leona Ay Leona Ay Leona Lo fallás todo Leona Que Dios amigo Lo falla todo Literalmente lo falla todo El puto manco Todo lo falla Guarda Llego Vamos Me lo llevo yo Vamos Que para tu padre Espectacular Mataron a Maca Y seguimos perseguiendo Puchamos Push 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 Dale hay dos arriba Esto tiene que ser Torre Va 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 Espectacular Listo Vamos a robar La jungla enemiga Bien Bien Tenemos ya El morelonomicón Espectacular Me lo voy a hacer entero A ver Vuelvo y repito Siempre te podés hacer La primera parte La primera parte Vale 900 de oro Te podés hacer eso Y ya con eso Estás metiendo corta cura ¿Hace falta hacerte El ítem entero? No Si vos sos línea Aprende a wildearte No tenés que hacerte El ítem entero En cuanto a los cortas curaciones Podés hacer La primera parte De daño físico Sale 800 Del mágico Sale 900 Y el de tanque Sale 1000 Por ejemplo Entonces Tengan en cuenta eso Ojo Vamos Tengo ulti Puedo ulti Arriba leona Voy volando Caigo Vamos Provocar a este manco Muerto Guarda Guarda Nada nada No puedo entrar No puedo entrar Son muchos Son muchos Ok arriba Vaini que llega tarde Nada Bueno está bien Uno por uno Pero Lástima lo del Mago que hay arriba La team Hubiera sido Mil veces mejor Me está robando Jungla Este manco Me está robando Jungla Viste Me está robando Jungla Esto es mío Esto es Dragon Por favor Hay que pelearlo Hay que pelearlo Si o si Jin medio Que no se mueve Jin que vaquea Cuando sale el objetivo Es durísimo Voy por este pelotudo Vamos Listo Gastro eso Vamos a ver si podemos hacerlo Tranquilo Bien Segundo Dragon para nosotros Espectacular Espectacular amigo Tira en rendirse No sepa que loco Que loco es pesado Macho Dios El top lane va a 1-5 Boludo Joder macho 1-5 Hola Rápido Vamos Se ultió el acoso Dale Le tiro la ulti Solo para llevarme La asistencia No mueras Guarda Jin Guarda Jin Guarda Jin Se salvo papito Te salvo Le taunteo Pegale 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 Vamos Los meteo yo para mi Vamos No te la puedo creer Bien Se murió la Vayne No te la puedo creer Durísimo amigo Durísimo amigo Ojo Ojo Voy 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 Se hace de oro No pasa nada Tenemos el provocar Hija de puta Tenia flash Vamos Se muere Guarda Me mata la quemadura Me mata Me mata Me mata Me mata Uy Dios Uy Dios Casi 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 Me mata la quemadura De la morgana Bien No se estense Por mi No quería hacer spoiler Pero loco Decime que por favor Miraste la final del mundo O sea Fue Fue tremendo Fue tremendo Decime por favor Que la vieron Asesinato doble Ok Doble para el Jin Están todos yendo a medio Eso nunca hay que hacerlo Jugar Aram No O sea Hay muchas cosas que podés hacer Podés robar jungla enemiga Para sacar ventaja Pero ir todos a medio A jugar Aram Eso no Aparte no van a sacar nada No van a sacar nada Se van a morir 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 Mataron a un enemigo Mataron a un acoso No mueran por favor 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 Muerto no no cae No mueran loco Va a ir haciendo split push Es que bola Cuidado 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 Voy 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 Vamos Tiramos esto acá Hola como estas mamita Taukeamos Listo Keeper tus padres Peleo Seguigo Seguigo Sigo 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 Lo agarro Lo agarro Lo agarro Vamos En vestida Pum Deleteado Putito Bien Ok La vaina que mató Voy Te salvo Te salvo Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Seguí corriendo Caigo Bien Pégale 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 Me puedo tirar Me puedo tirar Me puedo tirar Me puedo tirar Le meto el smile Lo agarro Vamos Hijo de tu madre No tengo el provocar Si hubiera tenido el provocar Guarda 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 Me robo esto Quiero hacer más rápido El tema del cortascudo Y la cortoculación Loco Para ya tener Porque si no Sé que nadie los va a buildear Sé que la gente Buildea como el puto culo Sé que copian build Si ni siquiera piensan Por qué las copian ¿Entendés? Es como que Me mato explicando Literalmente Por qué hago Una maldita build Y después Me encuentro con suscriptores Que dicen Ay yo le copio la build Al tabuno Verga Literal Te hago Una maldita explicación De por qué Te digo Mirá Me voy a hacer esto Porque Nunu se pone escudo Nunu se cura Por ejemplo Y después dicen Es que yo le copio Al tabuno Llego Tengo flash Tauntiamos Espectacular Estás muertísimo Guarda Con esta Obviamente Tira el soña Guarda Oh dios Justito Justito Decime que la matan Por favor Decime que la matan Por favor No Llegó mal Falla amigo No No la matan No la matan No la matan Ay dios No la matan No la matan Amigo Bien Próximo dragón Es alma Hay que hacerlo Sí o sí Vamos a hacer esto Vaqueamos Y nos preparamos Para el dragón ese Porque es alma 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 El alma El alma El alma No vienen a pelearlo No vienen a pelearlo Están en Están en Estarán en un ayo Ahí está Se hicieron en un ayo Con el uno No está Esto me voy a ayudar yo Guarda Vamos Bien Guarda Guarda Que si la matas Vamos Llego Gracias Kill para tu padre Voy volando Voy volando Voy volando Cuidado Vamos Se muere Se muere Vamos Muerto Espectacular Doble para mi Sigo 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 Ojo Tiro la ulti Llego Llego Tengo que provocar Vamos Vamos Lo agarro Lo agarro Lo agarro Hijo de puta ¿En serio tiene flash? Me voy a morir Hostia Viene Dios Gente 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 Verga No me ayuda No te la puedo creer amigo Queda un hit el hijo de puta Mirá el Leona Verga Leona Verga Leona La ulti al aire Tiro Que asco este pibe Ojo Cancela el back Lo puede matar Lo puede matar Lo puede matar El malfa hay que estarado Y corre En línea recta En vez de irse para el costado Para escapar de la ulti Dios amigo Acabas de ver lo que yo vi Verdad La build del La build del La build del La build del Jin amigo Sanguinaria Rey arruinado Tiene Coraza dual de amaranto Verga loco ¿Por qué volvés al Wild Rift Colmillo? Escapa bro Escapa Están haciendo mal el focus Ya están haciendo mal el focus A ver si llego rápido Tiene que tirarse a la Sivir Ojo Vamos Sivir full vida Nadie le hace focus a la Sivir Vamos Un hit No te la puedo creer Se escapó un hit Guarda 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 No 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 Perdimos No Perdimos No 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 Es que no entiendo No entiendo Por qué inician Cuando ni siquiera estoy yo Guarda No te tire No te tire Bro No Ya está GG Weplay amigo GG Weplay GG Weplay 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 amigo Quise jugar el pick de Faker Pero claro Me olvidé que Mi equipo no es T1 Boludo O sea Ojo No pasa nada Tengo reloj Se me tira este hijo de puta Tiene 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 juego loco Nah GG Weplay gente GG Weplay boludo GG Weplay amigo GG Weplay boludo Increíble Increíble Van a una teamfight Sin el jungla Que va Volando Que va Turbo fuerte Que va O sea Ay Dios Por qué volviste Colbillo Por qué volviste Colbillo Escapá bro Dejá de subir video bro MVP para tu padre Obviamente Eh Shin Will Mystica Vine Will Mystica Se hizo Fier a la tormenta Con Vine Tiene Grevas glotonas Cuando es la DC Que menos pega Por ende No te vas a curar Con Grevas glotonas De Tahrir full Velocidad de ataque Se abrió Es que no entiendo Por qué Will Dan mal Sacó de tercer objeto El corazón de acero El Maokai Puede ser Durísimo No entiendo Acá está la tabla De las estadísticas F Quería jugar el pick de Faker Lo jugué A ver Yo creo que lo jugué bien Creo que lo jugué bien Pero claro O sea Vuelvo y repito Si no tenés team Chao chao No entiendo No entiendo Lo consequently Lo emoji 그냥 salir Todo Podう Lo 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 Lo